Había una vez, una madre daba a luz al gémelos. Luego, ella se murió. ¡Abierta! ¡Abierta! ¡Ella se murió! ¡Abierta! El padre de los gémelos se enamoró de una mujer malvada y se casaron. Cuando la gémela era niña, le gustaba jugar con su oso de peluche. No ha habido nadie como yo, tan fuerte y tan veloz. Seré el felino más voraz y así será mi voz. ¡Qué mala! En este momento, ella está deprimida porque su madracha es guñona. Ahora, los gémelos tienen 29 años. Madracha, hoy es mi aniversario de 20 años con mi oso de peluche fiel. Él es muy amoroso. Debes ser avergonzada. Te confundes. Tu habitación es muy desordenada. Te tomo afecto de tú, aunque mi madrastra es muy vanitosa. Dígame, cariño, con un beso. ¡Aconsejo que lo mates o nosotros vamos a tener una pelea! ¡Tienes la culpa de mi inseguridad! ¡Eres una manipuladora! ¡Tu inmadurez es insuportable! La madrastra es muy engañosa. Ella roba el oso cuando la niña está durmiendo. Cuando ella se despierta, ella es decisiva porque está harta de este tratamiento. Se muda a la casa de otros familiares. ¡Suscríbete al canal!